Música Con mucha alegría los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a lo que va a ser este 21 de abril el lanzamiento de Maipú en concierto este ciclo de música popular donde cada uno tendrá un referente de su género de tango, de jazz, de rock, de melódico, de folclore donde podrán disfrutar estas noches en el centenario teatro de la sociedad italiana donde la acústica es impecable y podrán disfrutar a pleno de la intimidad con su artista así que los invitamos este sábado 21 a que la apertura va a estar a cargo de un grupo donde está Maipuense, está Uriel Fernández, el grupo se llama Mermel y cada vez que ha presentado su disco, su CD en el Teatro de la Sociedad Italiana realmente lo ha acompañado mucho público así que los esperamos redoblando esta apuesta, jóvenes, adultos a acompañar a Mermel el grupo que le dio nombre este artista local que es Uriel Fernández que bueno, le da una energía especial impregnada de colores y sonidos él nos promete un espectáculo inolvidable para esta apertura y él expresa libremente a través de quien actúa como canal conector entre su manifiesto universal dice, como que tienen que ir para verlo lo que Uriel quiere lograr y logra en su universalidad de la música, de su forma de ser, de su sentir por este arte y todo lo que él quiere expresar no es el solo, como él dice, no es solo una presencia física sino es un grupo y con una presencia en la universalidad del sentido y de la música de lo que hacen y conectan con la vida y con la naturaleza y con las energías así que los esperamos para disfrutar de esta expresión que va a ser Mermel en el escenario de la sociedad italiana este sábado 21 y bueno, contarles que a partir de este lanzamiento el ciclo se va a desarrollar desde abril a septiembre con diferentes presentaciones las dos primeras estarán en el mes de mayo el 5 de mayo será el primer artista que no lo voy a decir en este momento sino lo van a tener que ir a descubrir el sábado 21 en el teatro y van a estar con un gran artista que también va a enmarcar lo que es la Expo Miel en Maipú el 26 de mayo será el segundo recital los otros dos recitales estarán en el mes de junio con el día 9 y el 23 de junio va a haber dos recitales con dos géneros que vamos repitiendo en este tercer año y el día 7 de julio también vamos a tener una velada de Maipú un concierto en el marco de lo que es el 9 de julio y bueno, ese día estará presente la ópera ya van a ver quiénes van a estar acompañándonos con este género y en este mismo mes también va a estar la noche de payadores que no pertenece al género pero también forma parte del mes de julio en agosto estaremos con el jazz y el gran cierre va a ser en el mes de septiembre el 22 de septiembre así que a disfrutar a venir a instalarse a conectarse con el artista cada una de estas noches que el ciclo de música Maipú un concierto el ciclo de música popular que ofrece el municipio de Maipú para todos los maipuenses y preparado con mucho cariño está para que lo disfruten así que los esperamos este sábado 21